Somos La Rosa Hey Donnie, si fuera La Rosa Y otra vez La Rosa Es fácil de ir a ir a llorar Llegaría yo por ocultar su lugar Si León me detigó Si no te cuentes más ¡A ver ustedes, cómese! Si fuera él, si fuera él De la vida a todos, mi amor Caminaba por la calle Y el pasivo se arreglaba Cuando te cuentes Yo te cuentes Yo te cuentes Yo te cuentes En cuanto mucho amor Que se lo viva la gente Yo te cuentes 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 Sin parar Con el camino caliente ¡Oh, oh, oh! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Buenas gracias! ¡Aquí la próxima chica! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Gracias!